¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Bruja! ¡Fantasmas! ¡Vuelan, vuelan en Halloween! ¡Vampiro! ¡Esqueletos! ¡Todos bailan! ¡Feliz Halloween! ¡Vengan todos al desfile! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Halo, halo, halo, Halloween! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Halo, halo, feliz Halloween! Duendes, Frankenstein, patean, patean en Halloween ¡Sonbis, muy bien! ¡Todos muévanse! ¡Feliz Halloween! ¡Vengan todos al desfile! ¡Patea! ¡Patea! ¡Halo, halo, 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 Halloween! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Halo, halo, feliz Halloween! ¡Sí! ¡Ey! Soy un pequeñito tiburón bebé Esta es mi cola y esta es mi aleta Esta noche voy a pedir dulce ¡Oh! ¡Es Halloween me voy a divertir! ¡Tum, tum, tum! ¡Truco, trato! ¡Tum, tum, tum! ¡Truco, trato! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Oh, no! Soy un pequeñito tiburón de gré. Esta es mi cola y esta es mi aleta. Esta noche voy a pedir dulces. Hoy es Halloween, me voy a divertir. ¿Quién es real? ¿Quién es real? Soy el verdadero tiburón, ¡Holi! Pumdi pum, Pumdi pum, Halloween Jurásico, sí. Pumdi pum, Pumdi pum, Halloween Jurásico, sí. Soy una calabaza, anquilosaurio. ¡Sas, ap, sas, ap! ¡Anquilocalabaza! Soy Frankenstein, tricerantops. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Tricera Frankenstein! Soy una momia, brachiosaurio. ¡Giro, giro, brachio momia! Pumdi pum, Pumdi pum, Halloween Jurásico, sí. Soy un esqueleto, paquicefalosaurio. ¡As, ap, sas, ap! ¡Aquí esqueleto! ¡Soy un vampiro, tiranodón! ¡Chas, ap, chas, ap! ¡Tira, vampiro! Soy un zombie, tiranosaurio Roar, roar, tiranosaurio Bundy-pum, bundy-pum, Halloween Jurásico, sí Bundy-pum, bundy-pum, Halloween Jurásico, sí Dedé autobum, rumrum, bebéEO Mami autobum, rumrum, mami autobum, rumrum Mami autobum, rumrum, ren Mami-pi-pi Papi auto pum rum rum papi auto pum rum rum papi Pim 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 Abuelita auto rum rum Abuelita auto rum rum Abuelita auto rum rum Abuelita brr brr Abuelito auto rum rum Abuelito auto rum rum Abuelito auto rum rum Abuelito brr 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 Halloween boom boom rum rum Halloween boom boom rum rum Halloween boom boom rum rum Halloween rum 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 ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Wow! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay dulces golosinas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Wow! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen frutas para mí! ¡Aquí hay muchas frutas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay gusanitos! ¡Nyom, nyom! ¡Oh no! ¡No! ¡Huesos! ¡Huesos, huesos, huesos, bailarines! ¡Huesos, huesos, huesos, bailarines! ¡Wow! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡El pie se conecta con la pierna! ¡La pierna se conecta con la rodilla! ¡Wow! ¡La rodilla se conecta con el fémur! ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡Hueso, hueso, hueso! ¡El fémur se conecta con la cadera! ¡La cadera se conecta con la columna! ¡La columna se conecta con el cuello! ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡Huesos, huesos, baila con la banda esqueleto! ¡Huesos, huesos, huesos, caminantes! ¡Huesos, huesos, huesos, caminantes! ¡Huesos, huesos, huesos, caminantes! ¡Sí! ¡Baila con la banda esqueleto! ¡Oh! En un oscuro, oscuro bosque hay un oscuro, oscuro castillo ¿Y en el oscuro, oscuro castillo? ¿Quién está ahí? En el oscuro, oscuro castillo hay un oscuro, oscuro cuarto Y en el oscuro, oscuro cuarto hay un oscuro, oscuro ataúd Y en el oscuro, oscuro ataúd Ataúd hay un... ¡Bambiro! En el oscuro, oscuro cielo hay una oscura, oscura casa ¿Y en la oscura, oscura casa? ¿Quién está ahí? En la oscura, oscura casa Hay un oscuro, oscuro cuarto Y en el oscuro, oscuro cuarto Hay un oscuro, oscuro cofre Y en el oscuro, oscuro cofre ¡Cofre! ¡Hay una... ¡Calabaza! ¡Bienvenidos al Club de Monstruos! ¡Muajajajajaja! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Cuando llegue Halloween nos divertiremos Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Es noche de Halloween! ¡Ho, ho! ¡A cantar y bailar! ¡Ja, ja! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Es Halloween! ¡Bum! ¡Aaah! Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Aaah! Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Ah, sí! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Comeremos muchas dulces Halloween! ¡Ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Sí! ¡Aaah! ¿Dónde están los dulces? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¡El vaquero se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al vaquero ya! ¡A Oscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no he sido! ¿Entonces quién? ¡Quizás el pirata! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¡El pirata se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al pirata ya! ¡A Oscar! ¿Yo no he sido? ¡Entonces quién? ¡Quizás el hada! ¡Sí! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Quién fue! ¡El hada se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al hada ya! ¡A Oscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Estaban deliciosos! ¡Les daré dulces mágicos de recompensa! ¡La, la, 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 a jugar a las escondidas. ¿Quieres jugar conmigo? Así juegan los fantasmas. Aquí estoy. Escóndete en el estante. Así juegan los fantasmas. Aquí estoy. Escóndete en un zapato. Así juegan los fantasmas. Aquí estoy. Escóndete en las cortinas. Así juegan los fantasmas. ¡Truco o plato! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, truco o plato! Tienen dulces para mí. Aquí hay dulces golosinas. ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Toc, toc, truco o plato! Tienen frutas para mí. Aquí hay muchas frutas. ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Toc, toc, truco o plato! Tienen dulces para mí. Aquí hay gusanitos. ¡Nyom, nyom! ¡Oh no! ¡Fiesta de Halloween! ¡Guau! ¡Aquí vamos! Si eres calabaza, rueda, rueda ¡Como yo! Si eres calabaza, rueda, rueda ¡Como yo! Si eres calabaza, rueda, 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 rueda Si eres calabaza, rueda, rueda ¡Amamos a Halloween! Si eres bruja, monta la escoba ¡Brum, blum! Si eres bruja, monta la escoba ¡Brum, brum! Si eres bruja, monta la escoba ¡Brum, brum! Si eres bruja, monta la escoba ¡Guau! Si eres un murciélago, vuela alto ¡Vuela alto! Si eres un murciélago, vuela alto ¡Vuela alto! Si eres un murciélago, vuela, vuela, vuela alto Si eres un murciélago, vuela alto ¡Es una presentación especial! ¡Las brujas! ¡Woohoo! Escoba dentro Escoba fuera Escoba dentro Y la mueves a los lados Con pasos espantosos Y las vueltas sin parar ¡Ya! Hoy es Halloween ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Y ahora las lumbias bailarinas! ¡Oh, ho, 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 ho! Venga aquí adentro Venga aquí afuera Venga aquí adentro Y lo mueves a los lados Con pasos espantosos Y las vueltas sin parar ¡Halloween! ¡Halloween! Y por último Para el final ¡Los fantasas! ¡Halloween! 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 ¡Los rotary me mueve! Con pasos espantosos Y las vueltas sin parar ¡Ya! Hoy es Halloween ¡Halloween! Hoy es Halloween ¡Bo! ¡Jajaja! Busca Pinkfong en YouTube